Patroneando la memoria por Siloé, hoy lunes 2 de mayo de 2022. Siloé, te vi a YouTube, Siloé, te vi a YouTube. Seguimos patroneando la memoria por Siloé, hoy lunes 2 de mayo de 2022. Tenía el número 542 de la Edileta Selectiva en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, la corona 20, Siloé. Patroneando la memoria por Siloé. ¿Cómo? ¿Esto? Sí. Patroneando la memoria por Siloé, hoy lunes 2 de mayo. ¿Pero aquí ya no vamos a subir más? No. Patroneando la memoria por Siloé, hoy lunes 2 de mayo de 2022. Nadie, hay más techos nuevos, más construcciones nuevas. Y ya escuchan ese sonido del agua. Esa es la cascada Siloé. Que unos turistas alemanes sugirieron que le pusieran el nombre Siloé al territorio. Miren esa cascada, ¿ustedes ven allá? Ahí es donde nace el nombre Siloé. No nace Siloé, sino el nombre. No. No. ¿Y por qué es que es significado? Enviado. Es el acueducto de la Palestina. Y esta casa que ustedes ven allá, azul y arriba sin repello. Es la casa donde nació la ministra olímpica de la comunidad de Siloé, icono de acá de la comunidad. Y aquí ya salieron ellos, nos están esperando para comenzar a caminar rumbo al Museo Popular de Siloé. La playa ya saca el recorrido del cable. Sí. Aquí es la primera estación subiendo, saliendo o la última llegando. Seguimos patrullando la memoria por Siloé. Saliendo de la estación de Brisas. Caminamos de Colmo Centro a la Estrella, a la estación de Lleras. Ahí nos montamos en el cable, le dimos la vuelta y ahorita salimos en esta estación en rumbo al Museo Popular de Siloé. Comercial. Acá no hay emisora. Todavía la tenemos en el espíritu. Por eso iniciamos nosotros el proceso de emisora comunitaria. La Estrella Estéreo, después la era FM. Y realmente nuestro nacimiento como museo, como trabajo social, es el canal comunitario de Televisión Tele20. Vamos a hacer un paso por un pasadizo que fue en las rutas de escape del grupo guerrillero M-19. Si está abierta la casa nos dejan entrar. Continuamos en esta patroneada por la memoria de Siloé. Hoy, lunes 2 de mayo de 2022. Este es el sector de la cruz. La cruz simboliza la penúltima toma de territorio. Este territorio se lo tomó la comunidad. A los dos meses de hace la ha tomado, la policía mata a un joven. A John Edison, de 14 años, y ya la policía no vuelve y la gente se gana de esto. Y en memoria de él está la cruz. Por eso se llama el sector la cruz. Patroneando la memoria por si lo ve. Hoy, lunes 2 de mayo de 2022. Sigan. Sigan, sigan. Patroneando la memoria por si lo ve. Hoy, lunes 2 de mayo de 2022. Sigan, sigan. Esperemos un momentico, a ver. ¿Qué o Dulas? ¿Qué o Dulas? ¿Dulas? ¿Dulas Hernando? ¿Cómo se ve? Ay, hermano. Qué pena. No, no está. No, no está. No, no está. No, no está.